Ella se está colgando en nuestra imagen porque ella no es nada aquí, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué pasó! ¿De verdad te desmayaste o es un show? ¿De verdad? ¿Qué pasa, Gati? ¡Uy! ¡Uy, de verdad! ¿De verdad o está? ¡Uy! ¿Ney, podemos irnos a un corte? ¿Uy, de verdad? ¡Gati! ¡No, entonces sí! ¡Qué te dice! 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 ¡Glado! 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 ¡Glado!